Es muy diferente a la prontitud que pudo haber tenido la Secretaría de Cultura, pero eso ahora ya pasa a la anécdota, lo importante fue la reacción, lo importante fue la reacción de que aquí se abrió el Palacio de Bellas Artes y sobre todo las declaraciones que hizo ayer Andrés Manuel López Obrador en el sentido de que Bellas Artes iba a estar abierto para todos, mucho tiempo estuvo secuestrado, recordamos aquel tenor Fernando de la Mora, un tenor que para mi punto de vista mediocre y que pues aquí tenía, aquí tenía su puerta, su segunda casa, su saguán, que era entrar a Bellas Artes cuantas veces quisiera. Hola, ¿cómo estás?